Nuestro amigo, siempre habrá una primavera en tu vida. Entiendo, tú serás la señal si floreces y sonrías. Fiebre de primavera. Yo le miré a ella, ella a él, él a mí. Ninguna flecha dio en el blanco. El alado dios griego anda viejo, torpe y ciego. En su descargo farfulla mientras prepara de nuevo su arco divino. Aristóteles anotó la ambivalencia del tercero incluido. Y Pitágoras consagró el triángulo perfecto. Y el poeta cantó la realidad poliédrica del placer anunciando la primavera.